Y me vuelves loco, cuando ya te miro chica, pero no hay toco Y me vuelves loco, me vuelves loco, así la cuidara mamá, aunque fuera un poco Y me vuelves loco, me vuelves loco, así la cuidara mamá, aunque fuera un poco Y me vuelves loco, yo me vuelves loco, cuando ya te miro chica, pero no hay toco Y me vuelves loco, yo me vuelves loco, así la cuidara mamá, aunque fuera un poco